Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador preinstalado en TCL Tab 10. Para eso abrimos el navegador Browser y luego pulsamos aquí para ver bueno estas opciones y pulsamos más abajo aquí a la derecha Ajustes y bueno aquí pulsamos la penúltima opción Borrar Registros y aquí bueno marcamos todas estas opciones porque vamos a borrarlo todo, cookies, contraseñas, etcétera, etcétera y simplemente confirmamos Borrar y bueno como ves los datos ya están eliminados. Muchas gracias por ver el vídeo, démitir el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. 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 Chau.